Hola que tal mis amigos acuarsanqueros como están? Acá estamos con otro nuevo video por el canal Espero que todo esté muy bien El día de hoy mis amigos estamos acá en la habitación Donde tenemos el acuario plantado Y el día de hoy mis amigos Vamos a mostrarles Que vamos a meter en este Cubito De 40 litros Bueno pues sin más que decir Comenzamos con el video Y bueno mis amigos como pueden ver Acá estamos el día de hoy Con este Cubito de 40 litros Si quieren saber mis amigos Como hice este cubito En el canal voy a dejar al final de este video Voy a dejar el acceso al video Donde hicimos este cubito de 40 litros Muy fácil de hacerlo Y también está en las medidas También para que las puedan De una vez pedir Y que Donde Cortan video De una vez le hagan los pliegos Bueno pues mis amigos Este video Lo quise hacer porque Vean Fui a comprar Tetra neón Aprovechando que habían En el acuario Vean ahí están Todos asustados Y este Vamos a meter Los vamos a meter acá Porque Necesitamos Tenerlos aparte Porque como sabrán Hay que ponerlos en cuarentena Antes de meterlos Al acuario principal Son Vean Son 10 tetra neones Y lo vamos a meter ahí Vean que belleza mis amigos Tetra neones Son los nuevos Integrantes del acuario plantado Y vean mis amigos Acá lo vamos a dejar Un momento En lo que Ellos se aclimatan Y en lo que Porque Le voy a decir algo Esta Vamos a sacar 40 litros De este acuario Para meterlos Al Al acuario De 40 litros Para no tener que hacer El ciclado Igual La cascada pequeña Ya la tengo ahí lista Ya la tengo apagada Esta vamos a ponerla En este Cubito Para que No tengamos que esperar El ciclado Ya que como Ese material filtrante Ya está ciclado El agua también Solo vamos a tener que Meter los peces Bueno mis amigos Hoy vamos a proceder A llenar Este cubito Para tener A los tetra neones Que estén acá Creo que lo voy a correr Un poco para acá Porque Les va a pegar mucho El sol Vean Este acuario Mis amigos Lo hice Porque quiero meter acá Este Un beta Un hermoso beta Mis amigos Que más adelante Lo vamos a hacer Vamos a plantarlo Y todo Con todos sus accesorios Un tronquito Que le quiero poner ahí pequeño La lámpara También la vamos a hacer Esperen el video Muy pronto mis amigos Lo vamos a hacer Vamos a montar Este Este acuario Este cubito Para mostrarles Bueno pues hoy Vamos a proceder A traer La cascada Que vamos a utilizar Para esta Para este cubito Y bueno mis amigos Para este cubito Vamos a usar Este filtro Low water También lo tengo En un video Hice un Unboxing Creo De este Este filtro Muy silencioso Que vamos a usar Que es de 200 litros Ahora Amigos Pero Como este es de 40 litros Nos va a ir muy bien Como les digo Si quieren Si son de mi país Este filtro Lo compramos Con una página Que se llama Guatemala Digital Ahí Me lo trajeron Desde Miami Creo que los traen El producto Y vean Es ultra silencioso Mis amigos Ya los probé Y vean Si quieren checar El video Ahí está Donde Yo les hice El unboxing Como se usa Y todo Bueno pues Vamos Vamos a usar Este filtro Entonces Para este cubito Hoy vamos a proceder A llenar El cubito Con agua del acuario Para que No nos Para no esperar El ciclado Vamos a agarrar Materiales De la cascadita Como les dije Ya no usé La cascadita No es que voy a usar Este Solo vamos a usar Su canotillo Y todo el material Que tiene La cascadita Para metérselo A este filtro Bueno pues Vamos a proceder A llenar El cubito Vamos a proceder Bien Vamos a brincar Los neones Creo que hay suficiente Vamos a limpiar Rápido Aquí porque No queremos Dejar Húmedo Ahí estamos Pues bueno Mis amigos Como pueden ver Ya tenemos El cubito Lleno Vean Que bonito Esta Este cubito Es de 40 litros Para los que Van llegando A ver El video Es de 40 litros Y vamos Y vamos a Desmontar El filtro Este Este filtro Amigos Es Bastante bueno Para Cuando queremos Este Tener Un acuario En una habitación Yo creo De la cascada De la cascada Para introducirlo Acá Bueno mis amigos Como pueden ver Aquí Como tiene Está dañada La esponjita La vamos a meter Esta acá Para que ayuden Algo Yo creo que Está muy delgada Vamos a ver Si metemos Este Ahí está Este está Perfecto Para que retenga Suciedad Y acá Amigos Aquí tiene Vean Aquí tiene Espacio No sé Si alcanzan A ver Para meter Algún Canutillo Que ahorita Vamos a meter Que lo tengo Por acá De la cascada Mis amigos Aquí tenemos La cascada Y estos canutillos Se los sacamos A la cascada Vean Vamos a meter A ver Si caben Yo creo Que no caben Será posible Que no caben Tienen que ser Más pequeños Pero tengo acá Piedra poma Esta sí La piedra poma Si cabe Vean Esta sí Cabe bien Vamos a meter Pedazos pequeños Vean Y esta piedra poma También está Ciclada Porque la estamos Sacando A la cascada Que utilizaba Que tenía En la cuerda Vamos a echarle más Vean Aquí está otro Un canutillo quebrado Y yo creo Que con Esto es suficiente Ahí está Vean 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 Los canutillos Algunos tengo Los que hicimos En un video También está Como hacerlos Vean Para que quepan Aquí Y sirven Bastante Para que Retengan Bacteria De benéfica Vean Yo creo Que con Eso es suficiente Ahí está Y Esto Este filtro Lo vamos a poner A este lado Vean Este es Se mete Por dentro Podemos usar Las ventosas O también Trae Lo voy a mostrar Trae esto También Lo vamos a poner Por si Se mueve O se va a caer Se lo ponemos Acá Dependiendo De la profundidad Que lo quieran Permítanme Ahí está Vamos a poner Ahí Para que tenga Más Así ven Para que tenga Más Agarre De verdad Por si Y este cable Lo vamos a meter Por acá Como les digo Mis amigos Este cuadro Va a ser Para un Betario Que pienso hacer Para un betario Perdón Para un beta Que pienso Meter ahí Pero Por el momento Vamos a meter A los Meones Y los vamos a apresurar Porque Los meones Están En la bolsita Ahí está amigos Vean Y la cascadita Ya Comenzó A funcionar No sé si Si logran ver Lo pueden enfocar Vean Ahí está La cascadita Se lo voy a Mis amigos Como pueden ver Ahí Ahí lo podemos Meter Más para abajo Pero lo voy a dejar Así para que Haga Tenga algo De caída De agua Vean Y la vamos a poner Su tapa Vamos a correr Más para acá Para que no quede Muy Y esto es Es para mientras Verdad Mis amigos Para mientras Ya le pido La tapa Es para mientras Que Le echamos acá Le ponemos En cuarentena A los A los tetraneón Y bueno Mis amigos Hoy Traemos a los tetraneón Ahí Que se aclimaten Vean Se ven muy sanos Estos si son unos Originales tetraneón Mis amigos Vamos a tener Acá como les digo Para que Este Ellos Estén aquí En cuarentena Este va a ser Mi Acuario de cuarentena Por el momento Para que Estos neones Pasen acá Vamos a aclimatarlos Mis amigos Para que Estos Pececitos Se aclimaten Y luego Ya los Introducimos A este cubito Bueno mis amigos Vamos a Entonces Proceder A Aclimatarlos Bueno Los vemos Ya cuando Estén Aclimatados Y bueno Mis amigos Como pueden ver Ya los tenemos Aquí Aclimatados El método Que utilizo De ocho De ocho De chorritos Yo dejo La bolsa Así Voy a ver Si en un Futuro Vamos a ver Más adelantito Compro El aclimatador Por goteo Que caen Cositas Y así Se va aclimatando Es más seguro Verdad Por goteo Pero yo también De esta manera Lo hago Suave Por poquitos Le están echando Agua Así Así Y ya yo algo y en este caso yo no la usar la poder usar porque es el agua donde ellos están verdad porque aquí sólo ya van a estar en cuarentena y la vamos a echar por ese motivo porque este acuario va a ser de cuarentena verdad para su misma agua ellos van a tratar pero cuando los metemos a un acuario principal no tenemos que echar esta agua vean ahí van mis amigos quedó uno creo ahí está con esto ya quedamos no quedó nada vamos a ver ahí están todos yo creo que hace falta una mis amigos vamos a a decirles a la persona que nos vendió porque hace falta uno yo cuento sólo 9 y supuestamente me metieron 10 vamos a contar nuevamente vamos a mostrárselos ahí andan este la verdad que están bien bonitos vean ahí son los originales tetra neón vean los y vamos a ver hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve mis amigos hace falta uno porque me dijeron que venían 10 pero ahí están ahí están los hermosos veces sólo tenemos nueve hace falta uno vamos a hablar otra persona que es sólo nueve que vinieron bueno mis amigos hoy la vamos a vamos a proceder a ver si no quedó uno en la bolsa por si las moscas pero no no quedó nada mis amigos si no se moviera no hay nada vean así que sólo vinieron nueve sólo nueve vean la bolsa no hay nada sólo nueve me mandaron y bueno mis amigos hoy vamos a echarles ya sea azul de metileno la vamos a echar vamos a echarles también un poquito de sábila que es buena vamos a licuar sábila de la más echar acá vamos a enseñar cómo hacerlo para prevenir verdad porque la sábila también sirve para prevenir que no tenga ningún parásito de estos peces y parásito superficial ver amigos y también la el metrona de sol vamos a también utilizar el este la sábila el metrona de la sábila también la ocupamos para condicionar el agua del acuario en este caso lo vamos a utilizar y bueno mis amigos vamos a proceder con con echarle lo que le indique vamos a hacer sábila vamos a licuar sábila vamos a echar y también unas cositas de azul de metilón desde metileno por eso lo vamos a aplicar ahorita vean este vamos a hacer de la marca lomas vamos a echarlo y vamos a leer lo que dice acá que es dos botas por cada ella se manchó ahí pero dice dos botas por cada litro entonces este combate cuarenta litros vamos a echarle eh... cuatro ¿cómo se llama? eh... ya le voy a echar unas cuatro gotitas mis amigas para prevenir que no tenga algún algo alguna bacteria ¿verdad? entonces como son dos botas por cada litro aquí tenemos cuarenta litros eh... serían unas ¿cuántas botas? y bueno como dice la indicación eh... había leído mal mis amigos dice que son dos... una gota de azul de metileno por cada dos litros y serían unas diez gotas creo aproximadamente pero como no está llenado a tope mis amigos vamos a echarles yo le voy a echar unas diez gotitas nomás para eh... para prevenir para no están enfermos estos pero vamos a prevenir que no tengan eh... algún parásico ¿verdad? entonces vamos a echarle diez gotitas tres... una... dos... tres... cuatro... cinco lo voy a echar nomás amigos porque lo que ustedes no se ven tan... tan... este... mal ¿verdad? que tengan los parásitos pero vamos a echar cinco porque no quiero eh... meditar de más ¿verdad? y ahí se está regando lo malo el azul de metileno que la cascada mis amigos ya verán que se va a poner como azul por... por eh... las gotas de esto ¿verdad? pero pensé bien mejor le eché cinco y eh... vamos a proceder a hacer la sábila mis amigos y luego eh... también no sé si ponerle ajo porque no tengo metronia de suelo en estos momentos pues vamos a hacerlo con ajo ¿verdad mis amigos? esto lo vamos a dejar aquí eh... digo estos peces van a estar aquí una semana y luego los metemos al acuario principal bueno pues vamos a ir a la cocina vamos a hacer sábila y vamos a eh... vamos a hacer la sábila y también vamos a eh... a traer ajo a una maíta que vamos a poner por ahí en el filtro para que eh... evite cualquier bacteria o hongo que tenga o hongo superficial que tengan estos peces y bueno mis amigos ahí vamos a sacar la... lo de la sábila vean esta sábila he hecho alguna liga como verde ahí hay un poco yo la dejé un rato así unos... una media hora así y que bote esa... esa como viscosidad eh... color como miel se ve más o menos pero hoy vamos a partirla vean esto no lo voy a usar eh... vamos a hacer trocitos pequeños porque no voy a usar mucho eh... otra cosa que vamos a usar es yo tengo una de estas para licuadora pequeña pero no sea de licuadora grande y bueno pues yo lo que hago es cortarle las orillas estas vean estas orillas solo lo que vamos a utilizar es eh... algo como gel que tiene adentro solo eso voy a utilizar lo demás no nos sirve vean vamos a quitarle esta orillita vean así así se le quitamos fácil vean ahí va y... ahí eliminamos podemos enjuagarlo pero yo no lo voy a enjuagar porque como no es para que se lo coman los peces sino que es para eh... acondicionarles el agua vamos a de una vez sacar para los... goldfish y que se yo para los eh... Oscar vamos a ver si podemos quitarle de aquí pegadito esta parte como es algo curva cuesta un poco pero vamos a ver como nos va ahí sacamos la gel, esta gel es la que utilizamos vean esta es muy buena para curar peces heridos eh... si tiene alguna bacteria también para prevenir echarle esto en las heridas para prevenir hongos es bastante buena la sábila la he usado mucho y también sirve para acondicionar el agua del acuario ¿verdad amigos? si no tiene acondicionador con esto es suficiente para acondicionar el agua vean bueno pues aquí le quitamos esta otra cascarita que hay más vean se me deshizo pero no importa igual vamos a licuar vean que está el recipiente la machara ahí vamos a sacarle esto también vean es viscoso y vamos a sacar esta igualmente le cortamos las origuitas también se puede con una cuchara también es fácil voy a tener una cuchara para mostrarles vamos a quitarle toda esta orilla así vean aquí también se le quitamos y esta parte como es la plana la hacemos así vean pegado a la cáscara así y ahora vamos a traer la cuchara para mostrarles como la tenemos con la cuchara aquí tenemos la cuchara y así también podemos sacarlo como la cuchara es curva así vean cabal se adapta y se viene todo pegadito vean así es más fácil vean que con el cuchillo y ahí tenemos la mavería de sábila esto es lo que usamos también para la papilla que hice en un vídeo usé solo esta gel bueno pues yo creo que con esto es suficiente lo demás lo vamos a tirar y hoy lo vamos a licuar mis amigos para luego aplicarlo al acuario y bueno hoy vamos a tapar esto para que la licuadora lo haga puré ahí está hoy lo vamos a licuar bueno mis amigos hoy vamos a ponerlo acá y vamos a licuar y y y Bueno pues, ahí tenemos la sabila, vean, vamos a abrir esto, vamos a quitarle la cuchilla, luego la vamos a lavar y vean como quedó eso, hoy vamos a ir a aplicarlo al acuario. Y bueno mis amigos, ya estamos de vuelta acá en el cubito y hoy la vamos a echar, la sabila con una cuchara, yo la medida que ocupo es una cucharada por cada, sería dos litros, una cuchara por cada dos litros y esto es de 40, la vamos a echar dos cucharadas, vean como quedó eso, la voy a echar dos cucharadas, no importa, así lo podemos echar a modo que se riegue, vean, lo podemos mezclar si ustedes quieren, la vamos a echar otra y ahí quedó, yo la mezclo y ahí estamos mis amigos. Después de esto a los dos días le vamos a hacer el cambio de agua al acuario y ahí quedó, vean. Ahí está, se dio un poco de sabila, tengo también en la mano, vamos a limpiarme y ahí con eso le acondicionamos el agua al acuario, igual si no quieren que queden partículas, igual eso el filtro se lo va a succionar, lo pueden colar o ya sea aplicar directamente dentro del filtro para que no salgan las partículas. Bueno, pues hoy la vamos a echar, aprovechando que hicimos esta mezcla de sabila, vamos a echarle al acuario plantado. Y bueno mis amigos, estamos en el acuario plantado, hoy vean, tengo que rellenarlo porque le quitamos agua, no lo he rellenado aún, e igualmente vamos a aplicar la dosis de una cucharada, aquí como son, aquí son 150 litros, le vamos a echar 4 cucharadas para acondicionar. Esto no le hace daño a los peces, vean. 4 cucharadas lo echamos y ahí se va a ir mezclando, vean como se hace. Y si se lo comen los peces no hay ningún problema, vean. Y ahí está, se va a ir mezclando y esto sirve de acondicionador, vean. Ahí estamos, con eso ya estamos aportándoles acondicionador al agua de nuestro acuario. Y bueno mis amigos, yo creo que esto va a ser todo por hoy, ahí están ya los nuestros, este, no sé por la claridad, porque aquí no he puesto la cortina como la clavaron, pero vean, vamos a enfocar más de cerca. Y ahí están los tetra neones, esa sábila la va a ir recogiendo el filtro y no hay ningún problema. Y vean mis amigos, ahí están estas bellezas. Ya con las pasen, este, aproximadamente, eh, una semana la vamos a dar acá, en este cubito. Y luego ya los vamos a, eh, echar a su, eh, a su, eh, al cuero plantado ahora mismo, para que convivan con los, eh, con el neón verde. Y, eh, este ha sido todo el video de hoy mis amigos, que les haya gustado, les haya gustado el video de algo. El ajo no lo voy a, eh, medicar todavía porque, como ya le echamos sábila, eh, vamos a hacerlo hasta el tercer día. Vamos a echar, eh, en una, yo lo que hago es, en una maíta mis amigos, la cuelgo aquí, el, eh, el ajo machacado, para que suelta la liguina y la lisina. Y, con eso, ya, eh, estamos, eh, con nuestros peces bastante, ya, eh, ya limpios, ¿verdad? Cualquier parásito que puedan tener, ya podemos echarlos al acuario con toda confianza. Y bueno mis amigos, hasta acá es más el video. Recuerden, si les gustó el video, darle un buen like. También activen la campanita de notificaciones, para que no se pierda ningún video que subamos al canal. Nos vemos, hasta la próxima, en un nuevo video. Adiós. Adiós. Adiós.